En este vídeo, el Dr. Alfredo Jalife pregunta por qué no existe un Silicon Valley. Es una exposición muy clara acerca de las necesidades que tiene el país en cuanto al desarrollo tecnológico. Las tecnologías de información se han vuelto un factor esencial para el crecimiento de cualquier país y México no es la excepción. El Dr. Jalife explica de manera magistral cada uno de los diferentes aspectos que han impedido que nuestro país se desarrolle tecnológicamente. ¿Por qué es importante Silicon Valley? Silicon Valley es un conjunto de empresas tecnológicas asentadas en el estado de California en Estados Unidos. Su importancia radica en el peso de la economía del país norteamericano. Estas empresas han permitido que el estado de California se posicione como el número 5 a nivel global en cuanto a economía se refiere. Empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook, Twitter, junto con Microsoft, por sí mismas representan la economía de países medianos en desarrollo. Como parte de su análisis además de explicar los motivos por el cual no tenemos el equivalente a un Silicon Valley en México también el Dr. Jalife dice que a nuestro país le falta la T de tecnología la cual permitiría competir o por lo menos participar en la carrera por la inteligencia artificial que es en este momento el factor más importante en la carrera tecnológica y el liderazgo mundial. El siguiente es un extracto de la conferencia que ofreció el Dr. Jalife en el Politécnico de Yucatán. En la descripción dejo el link de la conferencia completa. Porque realmente jóvenes que están preparados, que saben del tema, no entienden por qué no tenemos un Silicon Valley en México. Incluso confunden que tener a Hewlett Packard o tener a Microsoft en Zapopan, eso ya es Silicon Valley. Bueno, lo que pasa, pues sí, están ahí, pero se nos pasa por alto que somos maquiladores. No estamos creando nosotros tecnología. Esa es la realidad. Y incluso vean, ahora me van a decir qué es mejor, lo estatal o lo privado, pues depende quién lo haga. Aquí uno tiene que buscar los resultados. Si me dicen en Estados Unidos, bueno, dada su manera en que ellos se manejan, y eso ustedes lo deben saber porque voy a avanzar en este tema. En Estados Unidos existe, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el famoso Internet, todo lo que tiene que ver con Internet, fue un invento del DARPA, proviene del DARPA, y el DARPA es un invento del Pentágono. Dada la estructura económica interna y financierista de Estados Unidos, adentro lo arreglaron para que existiera un Silicon Valley, que tiene características propias. Ustedes lo saben, una banca de inversión, no va del bajío, por favor, con eso no llegas de a la esquina, eso no sirve ni para comprar un departamento. Una banca de inversión hecha y hecha, emprendedores que salen ahí, acuérdense de ser que sí, con varios de Stanford, pero jóvenes que salen y no tienen dinero, tienen mucho talento, y recurren precisamente al financiamiento de la gran banca de inversión y tienen el proyecto todo en las universidades, el sueño. Es decir, ¿en México qué pasa? Pues es el caos total. Salen los jóvenes, a mí me consta, yo soy profesor de posgrado, y se vuelven ninis. La magia, ¿no? Vamos a la inversa, porque ni hay banca nacional, primero, ya para qué pido sueños, banca de inversiones, como que es demasiado, ¿no? Y aunque tenemos universidades maravillosas, ya en todos los rincones de nuestra república, pues no podemos hacer nada. ¿Qué hacen los jóvenes con sus proyectos? Van con un director de banco, me consta, ¿eh? No crean que lo digo así, porque sí. Llevan el proyecto, le dicen regresa al mes, regresan los jóvenes, o la joven, o el joven, para que no se oiga muy antigénero, regresan al mes, y al decir, oiga, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuál proyecto? Oiga, le traje a su mes un documento. No, aquí no tenemos nada, se lo roban, se roban los proyectos de los jóvenes, de ese tamaño. Bueno, pues ya les di muchos motivos para que entendamos esa desconectividad, aunque no exista la palabra, aquí la podemos acuñar como neologismo, desconectividad, que no podemos tener el modelo Silicon Valley, porque primero que nada vamos a empezar a tener una banca de inversión. No la tenemos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Vean lo que pasó con estos grupos que yo les llamo GAFAT, y no está bien. Realmente, vean, yo se lo escuché a Dominique de Villepin, que era amigo mío, primer ministro de Francia, diplomático, habla español perfecto, cuando vino a México, ahí tuvimos, pues contacto. Entonces, para no hacerles el cuento largo, él acuña el término GAFA, G-A-F-A. Bueno, ya saben, Google, Amazon, Facebook, Apple. Y yo, pues soy travieso, le agarré y le agregué la T de Twitter. Y hoy estoy viendo, porque uno también tiene que autocorregirse, ¿no? Pues me faltó Microsoft. Es más, yo quitaría la chafería de Twitter y pondría Microsoft, y pondría GAFAM. Nada más que ya suena bonito GAFAT, entonces ya me quedé con el GAFAT. Bueno, ustedes ya escogerán el que más les gusta. Entonces, todas esas empresas de ensueño, no las tenemos, no tenemos equivalentes en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, ni en Europa. Europa, con todo que tienen a Francia, a Holanda, a Gran Brea, a Alemania, no las tienen. Entonces, tenemos que preguntarnos que algo pasó. Entonces, pero ahí era un proyecto, y eso hay que reconocerlo desde el inicio, del Pentágono, con el famoso DARPA, que luego se lo entré en el proyecto, que es este triángulo del Silicon Valley, para hacerlo muy simplista. Y hoy en día se van a asombrar de lo que está sucediendo. Es sumamente grave, ¿eh? Vean lo que, porque ya abrimos la caja de Pandora Tecnológica. Y no tenemos un código bioético para controlarlo. Entonces, ¿qué sucedió en las últimas fechas? Crearon, ya habían creado lo que se llama el DIP, D-I-B, que se llama Defense Innovation Board, Consejo de Innovación de Defensa, donde están los grandes de Silicon Valley, en un mismo board, ¿no? En un mismo consejo, pero dependen e interactúan mucho, escuchen bien y agárrense de la silla, aquellos que todavía son angelicales en términos de las invenciones tecnológicas, dependen del Pentágono. Eso es sumamente grave. Es decir, ¿a qué estamos yendo? Que la inteligencia artificial en la que ya precisamente la misma semana que Google lanzó la idea de que ya hacía este cálculo famoso, ahí salió en la revista Nature, por cierto, que lo quieran comprobar. La idea del cálculo maravilloso de 200 segundos, que cualquier supercomputador haría en 10 mil años, China estaba avanzando en un renglón importante de la inteligencia artificial. Casi ya son los líderes en ese ámbito. Entonces, en esta, precisamente en ese lapso, el grupo de Silicon Valley, sobre todo encabezados por Facebook, por Microsoft y por Google, como que le devolvían sus secretos, dicho en forma literaria, al Pentágono y le daban el control de la inteligencia artificial a los militares. Bueno, yo no veo nada contra los militares, entiendo que el planeta no es un planeta de paz universal. Anoche lo hablábamos con unos compañeros, con colegas, durante la cena. 85, bueno, eso es importante que lo entendamos. ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano en el planeta? Hablan 4 millones, 5 millones de años. De civilización, ¿cuántos años están en la civilización? ¿Cuánto les gusta? Exagerando, 5 mil años. Si somos unos salvajes los humanos, a veces se nos olvida. Somos verdaderamente salvajes. Entonces, de estos 5 mil años, entre comillas, de civilización, 85% del tiempo hemos estado en guerra. Ahí, vean, el mejor libro, anoche se los decía a mis colegas, el mejor libro sobre las guerras lo hizo Tucidides, 5 siglos antes de Cristo. Se llama La guerra del Peloponero. Pero hay muchos, hay muchos libros. Ustedes se ponen ahí Origins of War, lo googlean, orígenes de la guerra, etcétera. Se van a dar cuenta que el ser humano nos lo hacemos pasado guerreando. 85%. No solamente empiezan a militarizar la inteligencia artificial, lo cual preocupa. ¿Y a qué va a obligar a China, que es su competidor? Pues a hacer lo mismo. Ahora van a decir que ya de ipso facto China ya la tiene por su característica del Partido Comunista de Régimen Único, donde Xi Jinping, el mandarín actual, pues incluso está muy vinculado al ejército de China. Bueno, es discutible todo eso. Nada más que yo sí veo que los chinos tienen a Confucio. Todavía les sirve de guía. Yo no estoy viendo un Confucio en el ámbito nuestro de la bioética de la computación y de la inteligencia artificial. Ahora, Rusia también está, vean, sé porque al leer a los del Pentágono en sus escritos, comentan que Rusia sí está avanzada en el ámbito de la inteligencia artificial, pero militar. Obviamente esto no tiene la publicidad que puedo obtener un GAFA o un GAFAC o un GAFAM, como le quieran llamar. Entonces es muy peligroso, pero más aún, y esto ya me perturbó por mi misma deformación profesional, ya me perturbó de que van al control de los datos médicos clínicos de los estadounidenses. Imagínense a lo que va esto, qué consecuencias puede tener. Ya es el control total, etcétera. Bueno, dicho esto, ya empezamos con la primera diapositiva. Y vean, y aquí pregunto, ahí está, ahí tiene usted Silicon Valley, y ahí ven la HP, ahí está Facebook, etcétera. ¿Por qué no hay una? Vean, una crítica muy amable a la 4T. Muy amable. Yo soy cofundador de Morena, no tengo pena en decirlo. Últimamente sí, igual el presidente ya tiene mucha pena al respecto, y hasta se quiere salir. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en esos temas, pero me las pueden hacer en preguntas y respuestas. Bueno. Entonces, no estoy viendo la T de tecnología. Esa es la verdadera transformación. Cuando estoy viendo a los demás cómo se están moviendo. Y luego, ¿por qué México no lo dejan entrar a la alta tecnología? El modelo, ya les dije lo de cómo embelesó Silicon Valley a Mitterrand y a Gorbachev. Igual, cuando se da por vencido, etcétera, eso ya se los había dicho. Bueno, ahí tienen el modelo, ahí tienen a dos. Bueno, Steve Jobs, para que vean que no es nada más genético. Poca gente lo sabe. Yo soy un viajero consuetudinario, para decirlo en términos no aventurero, que no es lo mismo. Consuetudinario, pues he vivido. Hay pocas cosas que la gente sabe a nivel de Steve Jobs. Él, su papá, es sirio. Y era profesor de la Universidad Americana de Berú, donde yo estudié. Imagínense todos los secretos que no compartimos, etcétera. Y luego, pues imagínense que Fer, pues un buen afer, pues vean qué producto tuvo, ¿no? Tuvo un afer con una profesora de la Universidad Americana. Aquí tengo dos paisanos libaneses, no sé si sabían ustedes esa anécdota. ¿Sí la sabías? ¿Sí la sabían? Ahí está, ellos la conocen. Entonces, como él era musulmán y ella cristiana estadounidense, ¿qué era? ¿Ah sí? De origen. Pero eran gringos. Eran gringos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues no lo quieren reconocer y lo entregan a padres adoptivos de Estados Unidos. De ahí viene el famoso Steve Jobs. Bueno, entonces, y aquí tienen ustedes a Max Zuckerberger. Eso es interesante porque uno es de genes sirios y el otro es de genes israelíes. Fíjense qué interesante. Que es Zuckerberger, claro. Entonces, bueno, ahí tienen las universidades de ensueño y la banca de inversión. Nosotros, yo no sé si hayan, creo que sí, el mexicano es muy creativo, pero nos está faltando esta parte de la banca de inversión. Ahora, alguien me va a decir, oye, Jalí, tú eres el que más sabe que no hay dinero en México, que estamos quebrados. Y así lo dejó el PRIAN después de 70 años de desgobierno. Y me callan, porque del presupuesto, ustedes saben que nada más podemos usar, hoy en billones, sí, pero ¿cuánto podemos usar? El 12%. ¿Saben qué hacemos con lo demás? Pagar deuda externa y el Fobaproa, que ya aumentó el Fobaproa, ¿eh? Ya aumentó. Yo cuando lancé la idea de bonos ciudadanos, que causó mucho entusiasmo, sobre todo en Estados Unidos, con los mexicanos de allá, al día siguiente la banca de Estados Unidos soltó el dinero para préstamos. Pues de eso viven. Y qué mejor país que México, que somos los mejores pagadores del mundo. Nadie como nosotros. Ahí con los hermanos Werner Weinfeld, uno hizo el pagaré y el otro lo pagaba. Bueno, no me hagan abrir cajas de Pandora. Sigamos. Bueno, ahí están. Bueno, ¿qué pasa con México? Yo me dedico a la geopolítica. Va a decir, estas son teorías locas, sobre todo la gente. Mientras más ignorancia, menos credulidad a datos duros. Ahí no hay nada que hacer. Que sigan su ignorancia bajo el sol y que se deshidraten. No podemos hacer más. Bueno, entonces, el Zbigniew Brzezinski, quien es el, quien realmente puso en una trampa la Unión Soviética con la invasión a Afganistán, donde ahí se empantanó a Afganistán. Es una trampa y él lo reconoce en un clásico escrito que hace, no, una entrevista, a lo Nouvelle Observateur. Ahí lo pueden googlear. Nouvelle Observateur, coma, Brzezinski, y ahí les da cómo él reconoce que le puso una trampa a la Unión Soviética en Afganistán, con todo el asunto musulmán. Ustedes saben que la Unión Soviética antes, todavía sigue siendo igual con Rusia, tiene alrededor del 20% musulmanes. 20%. Es más, si sigue así la tendencia demográfica en la Nueva Rusia de hoy, en el año 50, no van a haber cristianos. De ese tamaño, eso lo dice hasta el mismo sínodo de Moscú. Bueno, a lo que quiero llegar. ¿Qué comenta Brzezinski? Para decirles el tamaño del personaje. Él fue asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, ya se falleció hace alrededor de dos años. En 1970, él dijo la frase demoledora, por eso estamos nosotros en un apartheid tecnológico. Dice, no queremos un Japón en la frontera.